Si cansado estás de tanto luchar y sientes que Tu fe decae más y más, no abraces vacío al temor Mira el cielo, alza tu voz, sonríe, es Navidad Esta vez, sé que todo cambiará Si tienes fe, tu luz nadie apagará Y en esta noche de amor se alegrará tu corazón En esta noche de Navidad Oh, es tiempo de amar Oh, es tiempo de perdonar Es tiempo de compartir con amor y algo más Y una estrella en tu hogar brillará Sin amor, el mundo solo sufrirá Y faltan más, que deseos para cambiar Pide al cielo y te oirá Miles de estrellas brillarán Sonríe, es Navidad Esta vez, oh, sé que todo cambiará Si hay fe, tu luz nadie apagará Y en esta noche de amor se alegrará tu corazón Porque esta noche es Navidad Oh, es tiempo de amar Oh, es tiempo de perdonar Es tiempo de compartir con amor y algo más Y una estrella en tu hogar brillará Ilumina tu Navidad con Americana 2000